Este encuentro, un gran encuentro entre legados, los Muñoz contra los Wagner Y yo sé que Ruiz viene crecido bien en su momento, pero para ser estrellas hay que derrotar a las verdaderas deligenas No a cualquier tonto, como su rival que es Lamparca, jaja, Lampar Yo te conozco, sé como eres, y sé que tienes un puto débil y él te está agarrando de borreguito Recuérdalo, aquí está Wagner Ven, 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 vamos a entrar